Por parte de los estudiantes también, nuestra mayor reivindicación es que se regule la formación, que el residente como docente, que ya es un papel que ya está ejerciendo, que se reconozca y que se haga compatible con sus otras cargas existenciales, formativas, y reconocimiento, incluso remuneración, del mismo modo que otros agentes lo reciben. Nosotros como estudiantes lo que vemos cuando estamos en prácticas es que el residente está sometido a muchas presiones, lo que comentaba Sheila, el R1, cuando entra en un servicio nuevo y ve que lo normal es hacer cosas que directamente no son lo que debería ser, es una indefensión aprendida lo que va pasando al final de cada año, que llega un momento en el que incluso la rebeldía, cumplir la ley se convierte en una rebeldía dentro de su propio servicio, es algo que se podría solucionar si lo que se normaliza es eso, el conocimiento de sus derechos y el ejercicio, y sobre todo el apoyo de instituciones. La residencia es un periodo formativo, también hay que tener en cuenta que es por esa carga asistencial, no puede ser que vaya incluso en detrimento de la propia salud de los profesionales, hay estudios de burnout que tener en cuenta de alguna forma que se regule de algún modo, eso sería lo ideal. También como un continuo formativo desde las universidades a la residencia, o sea, si a la formación someter especializada, que haya cierta continuidad o que se regule de algún modo para que no haya cuellos de botella en ningún momento.